Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí les voy a presentar Unas figuras geométricas que hoy van a desfilar Miren allá, unido está, es el gordito y se llama así culo Dice que ya se va, porque tiene hambre ya ¿A dónde vas? No llores más, todo se puede arreglar Con esta pelotita que te voy a regalar Bailando está, ahí está con paz, es nuestro amigo el triángulo Sus tres lados son iguales, pronto tú lo descubrirás ¡Véanlo bien! ¡Cuadrado está! Sus cuatro lados son iguales Mucho ejercicio ha de hacer para que mi cuadrado esté Ahora, ¿qué va a suceder con nuestro amigo el vectáculo? Él está muy enojado, pues lo dejaron hasta atrás No te enojes más, que te voy a dar una riquísima pizza Es tu comida preferida, sé que esto te contentará Son las figuras geométricas, las que no podemos, no debemos ¡Olvidar! Son las figuras geométricas, las que no podemos, no debemos